Buenos días. Esta es la clase número 7 del curso Teórico Práctico para Auxiliares de Laboratorio. El curso organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos la segunda parte del tema Soluciones. Como ya hemos visto, las soluciones pertenecen a un conjunto de sistemas materiales que llamamos homogéneos. Comparte esta característica de homogéneo con las sustancias puras que pueden ser simples y compuestas y se distinguen de los sistemas heterogéneos, que son las dispersiones finas, coloidales y gruesas. Las soluciones, entonces, como podemos ver, en los sistemas heterogéneos siempre distinguimos más de una parte. Algunos no a simple vista y otros sí. En las sustancias simples son sustancias que pueden ser sólidas, están presentes un solo tipo de compuestos o elementos. En las soluciones, en general, lo que tenemos es una sustancia que llamamos solvente y una que llamamos soluto, que puede haber más de una. Como ejemplo, tenemos el soluto a la sal común o cloruro de sodio y como solvente al agua. Al mezclar el agua con la sal, se forma un sistema que dijimos homogéneo, en el cual no podemos distinguir la sal disuelta. Entonces decimos que este sistema tiene dos componentes, que serían el agua y la sal. Una fase, porque forma una sola porción homogénea y por eso decimos que es un sistema homogéneo. Y esto es lo que llamamos solución, que entonces decimos siempre una solución está compuesta por un soluto y un solvente. Cuando tenemos una solución, entonces, esta solución está compuesta por solvente y por soluto, mezclado de manera homogénea. Siempre en una solución tendremos dos variables que manejamos, la cantidad de soluto y el volumen de la solución. Pero con estas dos variables podemos definir una tercera variable, que es una variable derivada, que es el cociente entre la cantidad de soluto y el volumen de la solución, a lo que llamamos concentración. En la clase anterior vimos que existen diferentes formas de expresar la concentración de una solución. Por ejemplo, cuántos gramos de soluto hay en un litro de solución, cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros, que se lo denomina por ciento peso en volumen, cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución, que se conoce como por ciento peso en peso. La molaridad, o cantidad de moles por litro, la normalidad, o cantidad de equivalentes por litro de solución, la osmolaridad, o cantidad de osmoles por litro, y luego tenemos dos, que son las partes por millón, que es lo mismo que milígramos por litro, y las partes por billón, que es lo mismo que decir cuántos microgramos de un soluto hay en un litro de solución. Veamos rápidamente un ejemplo de cómo manejamos estos términos. Supongamos que tenemos 10 gramos de cloruro de sodio y los disolvemos agregándole agua hasta una cantidad de mil mililitros. Por lo tanto, nos quedarán 100 gramos en mil mililitros, es decir, en un litro, por lo tanto decimos que la concentración son 10 gramos por litro. Nos quedaría expresado de esta manera. Pero nos puede surgir una pregunta, ¿cuántos osmoles de soluto hay en 500 mililitros de solución? Entonces nosotros lo que sabemos es que en mil mililitros tenemos 10 gramos. Como el problema nos pide en 500 mililitros, en 500 mililitros hacemos el cálculo y nos da 5 gramos. Es decir que acá conocemos cuántos gramos hay en 500 mililitros, pero el problema nos está preguntando en osmoles. Para eso debemos conocer el peso molecular del soluto, que en este caso es 58,5. Debemos conocer también si el soluto se disocia y en qué. En este caso se disocia en cation sodio y en anión cloruro. Entonces podemos establecer una equivalencia entre diferentes formas de expresar la cantidad. Como el peso molecular es 58,5, decimos que 58,5 gramos es un mol. Siempre se cumple que el peso molecular en gramos es un mol. Luego, como este soluto se disocia y genera una carga positiva y una negativa, decimos que 58,5 es un equivalente. Si fueran dos cargas, serían dos equivalentes. Y luego nos fijamos en las partículas. Como se forma un sodio y un cloruro, es decir, dos partículas, entonces decimos que tenemos dos osmoles. Entonces esta equivalencia nos permite pasar de osmoles a gramos, a moles o equivalente. Como la pregunta que nos hacíamos era cuántos osmoles hay en 500, nosotros ya sabemos cuántos gramos hay en 500. Entonces, como sabemos que 58,5 gramos son dos osmoles que salen de esta relación, estos 5 gramos van a ser esta cantidad de osmoles, que es la respuesta a nuestra pregunta. Ahora pasaremos a ver el tema que se llama dilución. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que llamamos disolución. Hacer una disolución o disolver algo equivale a tener una sustancia sólida que se agrega al agua o viceversa, el agua sobre lo sólido. Cuando hacemos una disolución, el resultado que obtenemos es una solución. El término dilución hace referencia al proceso que consiste en agregar solvente a una solución ya preparada. Acá vemos un esquema. Acá tengo una solución que en un volumen determinado tiene una cantidad de soluto. Si le agregamos solvente, obviamente el volumen va a cambiar. Pero la cantidad de soluto va a ser exactamente lo mismo, porque lo que le hemos agregado es solvente. Llamamos solución madre a la solución que partimos y a la cual le agregamos el solvente. Esa solución tiene una determinada concentración y un determinado volumen. Luego de agregar solvente, dijimos que la cantidad de soluto va a ser la misma, porque lo que hemos agregado es solvente. Y vamos a llamar a esta solución solución diluida. Esta solución va a tener una concentración que es diferente de la solución madre y también va a tener un volumen que es diferente. Como lo que estoy agregando es solvente, el volumen va a ser más grande, pero la concentración va a ser menor. ¿Qué relación existe entre concentración y volumen de la madre y concentración y volumen de la solución diluida queda expresada en esta expresión? El producto de la concentración por el volumen de la solución madre es igual al producto de la concentración por el volumen de la solución diluida o final. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será la concentración de la solución que resulta de agregar agua a 200 mililitros de una solución 15 gramos por litro hasta alcanzar un volumen de 500 mililitros? Es decir, yo tengo una solución madre que tiene, como dice acá el problema, 200 mililitros y una concentración de 15 gramos por litro. Acá lo tenemos dibujado y acá lo tenemos esquematizado. 200 mililitros y 15 gramos por litro. Dice que le agregamos solvente hasta alcanzar un volumen de 500. Le agrego solvente, esto tenía 200, le voy agregando solvente hasta que llegue a un volumen de 500. Acá tengo los datos, el volumen es 500, pero la pregunta es ¿cuál es la concentración? Nosotros sabemos que si a una solución le agregamos solvente, como mantenemos constante la cantidad de solutos que hay en su interior y aumentamos el volumen, la concentración tiene que ser más pequeña. Es decir, que si esta concentración es 15 gramos por litro, esta seguramente va a ser más pequeña. Pero para calcularlo aplicamos la ecuación que acabamos de ver. Sabemos que el producto de concentración por volumen madre debe ser igual al producto de concentración por volumen hija. C1 por B1 igual a C2 por B2. Reemplazamos los datos. 15 por 200 me tiene que dar igual a C2 que es mi incógnita por 500. De ahí despejo la concentración de la solución diluida y haciendo los cálculos me queda 15 por 200 sobre 500 mililitros. Eso me da 6 gramos por litro. Esa sería la concentración que tiene ahora la solución diluida. Otro proceso que hacemos habitualmente en el laboratorio con las soluciones es fraccionarlo. ¿Qué es el fraccionamiento de una solución? Es un proceso que consiste en dividir el volumen de una solución en volúmenes menores o bien obtener un volumen a partir de ella. Por ejemplo, supongamos que tenemos una solución que llamamos solución madre con un volumen y una concentración y la fraccionamos en este caso en dos partes iguales. Es claro de observar esto que si yo acá tenía un volumen cuando lo fracciono, estos volúmenes van a ser más pequeños. Si lo dividí en partes iguales, estos volúmenes serán la mitad de este volumen. La concentración es exactamente la misma pero lo que cambia es la cantidad de soluto. Si acá yo tenía una cantidad de soluto, acá va a haber la mitad de la cantidad de soluto. A estos recipientes los llamamos fracciones. Por lo tanto, cuando yo fracciono, las fracciones tienen la misma concentración que la solución madre. Siempre pongo como ejemplo, es como si tuviéramos una jarra, por ejemplo con café, y servimos dos tazas de café. La cantidad de café que va a tener cada taza es más pequeña pero la concentración del café va a ser exactamente igual a la que tenía la jarra que lo contenía. Y los volúmenes que tiene esta jarra, este recipiente y este recipiente sumado me tiene que dar el volumen de allá. Si he hecho un fraccionamiento total. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo una solución madre de 200 mililitros, como dice acá, y la concentración es 2 gramos por litro. Acá adentro hay una determinada cantidad de soluto. Dice, se divide en dos fracciones idénticas de 100 mililitros. Tengo dos fracciones de 100 mililitros. Como esto es un fraccionamiento, si la solución madre tiene 2 gramos por litro, las fracciones van a seguir teniendo 2 gramos por litro. Pero la pregunta es, calcular la concentración de cada fracción y la cantidad de soluto en cada fracción. Obviamente la concentración, como dijimos, no hace falta calcularla porque es exactamente la misma. Pero ¿qué cantidad de soluto tiene cada solución? Lo voy a calcular de manera sencilla. Como sé que la solución tiene 2 gramos en 1000 mililitros, si ahora cada fracción tiene 100 mililitros, esto va a tener 0,2 gramos. Muy bien. Ahora vamos a ver un tema de soluciones que es extremadamente importante y que entretiene gran parte del tiempo de las personas de un laboratorio. Y que es la preparación de soluciones estándar y control de calidad. Vamos a definir qué es una solución estándar. Una solución estándar es una solución de concentración conocida que se utiliza como patrón de comparación al medir concentraciones de sustancias. Y su concentración nominal debe ser muy cercana al valor real. Debemos recordar que los valores reales de las cosas nosotros no los conocemos, pero con ciertas metodologías de trabajo podemos aproximarnos a ese valor. La solución estándar, como dice acá, tiene una concentración conocida, muy cercana al valor real que realmente tiene esa solución. Y la utilizamos como un patrón de medida comparando esta solución contra otras que no conozco me permite decir qué concentración tienen las muestras. Por otra parte, una solución control de calidad también es una solución de concentración conocida, pero que se procesa junto con las muestras y el valor medido de la concentración se utiliza junto con el valor nominal para calcular las unidades de bioestándar que ya hemos visto. Y así estimar y poder controlar los errores sistemáticos. Estas dos soluciones se deben preparar con una extrema precisión y para eso se deben seguir metodologías rigurosas y cuidadosas porque de ello dependen las mediciones. Si un estándar es defectuoso, todo vamos a cometer errores sistemáticos. Si el estándar subestima los valores, vamos a tener todos los errores por defecto y viceversa. Y el control de calidad, el que nos permite a nosotros controlar los errores sistemáticos, por lo tanto, no debe tener error. Cuando vamos a preparar una solución estándar o una solución control de calidad, debemos tener lo que se conoce como un estándar primario o un patrón primario. ¿Qué es un patrón primario? Es una sustancia que tiene que cumplir ciertas características para poder ser utilizada. ¿Qué característica tiene que tener? Tiene que tener una composición química conocida, es decir, tiene que tener una fórmula conocida. Tiene que tener pureza conocida y también qué impurezas contiene. No debe ser higroscópica, es decir, no debe atrapar agua del ambiente y debe ser estable a lo largo del tiempo. Cumplir todas estas condiciones lo transforma en un patrón primario y, en general, las sustancias que son patrones primarios son extremadamente costosas porque no es sencillo encontrar sustancias que cumplan con estas condiciones. Cuando voy a preparar un estándar, tengo que seguir una serie de pasos que tengo que definir. Primero, ¿qué droga voy a utilizar? Obviamente, si voy a preparar un estándar o un control de calidad, utilizaré un patrón primario. Tendré que ver si lo tengo y si no lo tengo, tendré que comprarlo. Hay empresas a lo largo del mundo, no muchas, que producen patrones primarios de altísima pureza y así de costosas también son. Después haré el cálculo de qué volumen voy a preparar y acá deberé ser muy cuidadoso a la hora de calcular el volumen para no preparar mayor volumen del que voy a usar en un tiempo determinado porque para preparar esa solución voy a utilizar una droga muy costosa. Estimaré qué error máximo me permito y esto dependerá mucho de los instrumentos de medición que utilizaré tanto para medir las masas, es decir, la balanza que utilizaré como los volúmenes, es decir, las micropipetas. Tendré que evaluar la estabilidad de la solución y en base a eso fijaré el volumen. Si la solución es poco estable prepararé un volumen de manera de que al final del tiempo de estabilidad no tenga que tirar mucha solución. Tendré que evaluar muy bien el tipo de frasco en el que voy a guardar la solución porque cada sustancia tiene un tipo de frasco específico. Pueden ser frascos transparentes, frascos color caramelo o en alguna circunstancia es obligatorio hacerlo en plástico porque la sustancia puede atacar el vidrio, por ejemplo. También debo definir muy bien qué tipo de tapa debo utilizar y qué modo de conservación, si la sustancia la puedo guardar a temperatura ambiente o en la heladera, si la puedo guardar expuesta a la luz o tiene que estar al abrigo de la luz. Todas esas cosas deben quedar definidas antes de la hora de preparación. El tema es extremadamente complicado, pero normalmente todo esto lo tenemos ya protocolizado de manera que se han ido definiendo a lo largo del tiempo todos estos detalles. Entonces, definimos una solución stock como una solución de concentración conocida que utilizamos para calcular las concentraciones de otras sustancias. Ahora vamos a ver qué es una solución stock. Una solución stock es aquella que tiene una concentración mayor que la que se utiliza habitualmente. Las soluciones stock son más concentradas y habitualmente esto le confiere estabilidad. Es decir, cuando preparamos una solución habitualmente de un patrón primario o de un control de calidad, lo hacemos primero como una solución stock, que es más concentrada. Y luego a partir de esta preparamos lo que se conoce como una solución de trabajo. La solución de trabajo es una solución con la concentración adecuada para llevar adelante una determinada tarea y se prepara habitualmente por dilución de una solución stock. Entonces vamos a ver un ejemplo. En el libro usted tiene un ejemplo y vamos a ver otro ejemplo de mucha aplicación en el laboratorio. Uno de los trabajos que se hace habitualmente en el laboratorio es la medición de arsénico. Para medir arsénico necesitamos, además de todos los reactivos y equipamiento, tener una solución estándar que es con la que contrastaremos las muestras y de la cual tenemos un stock y luego a partir de este stock se prepara una solución de trabajo. La solución stock es de un gramo por litro. Y acá está el protocolo de cómo se realiza. Que lo vamos a ver en la página siguiente. La solución stock es de un gramo por litro y habitualmente se preparan 100 mililitros. La droga que se utiliza es un patrón primario que es el anídrido arsenioso o trióxido de diarsénico. Es una droga anidra en el sentido que no contiene agua y cumple con las condiciones de patrón primario que dijimos es de concentración conocida, pureza conocida, impureza conocida, estable y no hidroscópica. Entonces, ¿cómo procedemos? Nosotros vamos a trabajar con el hidróxido de arsénico. Se sabe que el hidróxido de arsénico tiene un peso molecular de 197,8. Esto se saca de tablas. Y a su vez el arsénico, que es lo que nos interesa, tiene un peso atómico de 74,5. En 197,8 gramos de arsénico tenemos dos átomos de arsénico lo que equivale a 149,8 gramos de arsénico. De multiplicar este valor por dos nos da esto, que es la cantidad de arsénico contenida en 197,8. Yo la solución que deseo preparar es un gramo por litro, es decir, en mil mililitros tiene un gramo. Pero yo quiero preparar 100 mililitros, por lo tanto, en 100 mililitros necesito 0,1 gramo. Como sé que 149,8 gramos de arsénico están contenidos en 197,8 y yo lo que necesito es 0,1 gramo, entonces, en realidad, lo que estoy necesitando es 0,132 gramos de anidrido arsénico. Y eso es lo que yo debería pesar. Pero tengo la sustancia que uno guarda entre que la tapa y la destapa siempre algo de humedad puede entrar. Entonces, siempre nos tenemos que asegurar que la sustancia no tenga vestigios de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Como yo necesito 0,132 gramos, lo que puedo hacer es tomar un peso un poco mayor, por ejemplo, 0,5 gramos, y colocarlo dos horas a 105 grados para eliminarle la humedad. De esta manera voy a tener la droga libre de agua. El tiempo de dos horas es el mínimo. Es habitual que lo dejemos ocho horas o quizás toda la noche para asegurarnos de que no le quede nada de agua. Y luego de ahí vamos a pesar los 0,132. En realidad, lo vamos a pesar con una balanza que tiene cuatro decimales, que tiene una apreciación de 0,001, es decir, mida hasta el cuarto decimal. ¿Por qué? Porque, bueno, si esta es la apreciación, yo lo multiplico por 100 y lo divido por el valor a pesar, esto me da un error relativo del 0,1%. Quiere decir que si yo pesara con una balanza de cuatro decimales, estaría cometiendo un error del 0,1%, que es un error más que aceptable para preparar un patrón primario. Entonces, pesaré esto y lo verteré dentro de un matraz aforado que tiene una línea que marca exactamente el volumen que yo quiero preparar, que es 100 mililitros. Para esto utilizamos un embudo y a su vez vamos a ir agregando agua destilada con un instrumento que se denomina piseta. El agua la agregaremos hasta llegar a este aforo y se agrega de esta manera. Visto de perfil, esta línea sería el aforo, el agua, como el cuello del matraz aforado es fino, el agua va a formar una curvatura o menisco. Cuando se afora, la parte inferior del menisco debe quedar tangente a la línea del aforo. Una vez que he hecho esto, voy a envasar, rotular el recipiente que lo contiene y voy a cargar los datos en un software que tenemos en el laboratorio para la administración de soluciones. Con esto hemos preparado el patrón primario y lo que llamamos solución stock. Ahora lo que vamos a ver es cómo preparar la solución estándar de trabajo. La solución de trabajo tiene 10.000 microgramos por litro. La técnica dice colocar un mililitro de estándar de un gramo por litro, que es el que preparamos recién, en un matraz aforado de 100 mililitros y aforar con agua. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando esta solución de trabajo que tiene 10.000 microgramos por litro por dilución de la anterior que tenía un gramo por litro. Un gramo por litro es lo mismo que decir un millón de microgramos. Entonces, como estamos haciendo la dilución, aplicamos la ecuación que hemos aprendido. Concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Yo quiero preparar. La solución que quiero preparar, o solución diluida, tiene una concentración de 10.000 microgramos y quiero preparar 100 mililitros. La que voy a utilizar como solución madre tiene un gramo, es decir, tiene un millón de microgramos y mi pregunta es, ¿qué volumen tengo que utilizar de eso? Entonces, bueno, de espejo me quedaría 10.000 por 100 dividido un millón, que pasa dividiendo. Y eso nos da un mililitro. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Tomaremos la solución stock que acabamos de preparar de un gramo por litro, la cual ya rotulamos, le pusimos un número de lote. De acá sacamos un mililitro con una micropipeta, que es un instrumento de medición, que tenga un error similar al que estamos cometiendo, pero no mayor. Si pesamos con una balanza que tiene un error del 0,1%, intentaremos utilizar una pipeta que nos genere un error de esa misma magnitud. Colocamos entonces un mililitro dentro de un matraz aforado, luego agregamos agua destilada hasta llegar nuevamente a la foro. Y lo que hacemos con esto es envasar, rotular y cargar en el software. De esta manera tenemos la solución de estándar de trabajo, que en este caso se preparó por dilución de una solución estándar stock. Como dijimos, tener un stock es una ventaja. En primer lugar, porque tenemos una cantidad preparada que nos permite por dilución obtener rápidamente una solución de trabajo, pero aparte tiene mayor estabilidad. Lo que vamos a ver ahora para terminar esta clase es cómo preparar una solución a partir de drogas impuras. Cuando preparamos solución a partir de drogas impuras, tenemos dos posibilidades. Que las impurezas sean conocidas, tanto en cantidad como en calidad, o que las impurezas sean realmente desconocidas. Los dos son desafíos distintos. Veamos el primer caso, impurezas conocidas en cantidad y calidad. Y volvamos al mismo ejemplo. Supongamos que teníamos que preparar una solución de un gramo por litro, el stock que preparamos recién, queremos 100 mililitros, lo vamos a hacer a partir de un anidrio arsenioso, pero que tiene en este caso un 90% de pureza. Es decir, sabemos que es una droga impura, pero sabemos que el 90% de esa droga es anidrio arsenioso. Entonces, ¿cómo procedemos? Acá está el cálculo. Yo quiero preparar una solución de un gramo por litro. Por lo tanto, en 1000 mililitros voy a tener un gramo. Pero también sé que quiero preparar 100 mililitros. Entonces, en 100 mililitros voy a tener 0,1 gramo. Yo sé que 149 gramos de arsénico están en 197 gramos de anidrio arsenioso. Como yo necesito 0,1 gramo, eso va a estar en 0,132 de anidrio arsenioso. Pero, ¿qué ocurre? El anidrio arsenioso que yo tengo es 90% de pureza. Quiere decir que por cada 100 gramos de la sustancia que tengo, solo 90 son de anidrio arsenioso. Entonces, acá hago ese cálculo. Digo, bueno, si yo sé que 90 gramos de anidrio arsenioso están contenidos en 100 gramos de mi droga, entonces, 0,132, que es lo que necesito, van a estar en 0,1467. Entonces, ¿qué hago? Tomo el matraz aforado, coloco 0,1467 gramos de la droga. Pero al colocar 0,1467, en realidad lo que he colocado es 0,132 de anidrio arsenioso. Aforo a 100 mililitros y voy a tener una solución de justo un gramo por litro. Vamos a ver ahora la otra situación, que es la preparación de una solución a partir de drogas impuras, pero que tienen impurezas desconocidas. Es un poco más difícil y lo que se hace es que se prepara en primer lugar una solución aproximada en base a algún dato que tengamos de pureza de la droga. No podemos trabajar con una droga si no sabemos aproximadamente su pureza. Entonces, preparamos una solución aproximada y luego se titula, es decir, se contrasta contra otra solución preparada a partir de una solución con un patrón primario. Entonces, supongamos que deseamos preparar 500 mililitros de solución, 0,4% peso en volumen de hidróxido de sodio. A partir de hidróxido de sodio cuya pureza aproximada es a 80%, pero no podemos asegurar que es 80%. Entonces, preparamos una solución aproximada. Yo sé que es 0,4%, yo sé que es 0,4%, entonces en 100 mililitros tiene que tener 0,4 gramos. Como yo quiero preparar 500 mililitros, en 500 voy a tener 2 gramos. Ahora, yo sé que la sustancia que voy a utilizar es aproximadamente 80% de pureza, quiere decir que 80 gramos de hidróxido de sodio están en 100 gramos de droga. Como yo necesito 2 gramos para mis 500 mililitros, eso me pide 2,5 gramos de la droga. Entonces, ¿qué hago? Coloco 2,5 gramos de la droga en un matraz aforado, en este caso voy a utilizar uno de 500 mililitros, le agrego agua y lo que voy a hacer acá es aforar a 500 mililitros. Entonces, acá preparo esta solución y esta solución va a tener una concentración aproximada a 0,4% peso en volumen, pero no lo sé, entonces requiere titulación. Muy bien. Entonces, la titulación de la solución de hidróxido de sodio al 0,4% se realiza siempre disponiendo de una reacción química. Esto es realmente complejo, son pocas las personas que lo pueden llegar a hacer en un laboratorio. Hay una reacción conocida del hidróxido de sodio con una sustancia que se llama bifstalato de potasio, que forma bifstalato de sodio y potasio más agua. El bifstalato de potasio es un patrón primario y sabemos que 204,22 gramos reaccionan exactamente con 40 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, yo sé que mi solución es aproximadamente 0,4%, quiere decir que en 100 mililitros tengo 0,4 gramos. Entonces, lo que me pregunto es, en un mililitro, ¿cuánto voy a tener? Y tendré aproximadamente 0,004 gramos. Como yo sé que 40 gramos reaccionan con 204, estos 0,04 gramos van a reaccionar aproximadamente con 0,2042 gramos de bifstalato de potasio. Entonces, lo que hacemos es, pesamos esta cantidad de bifstalato de potasio con una balanza de precisión que por lo menos tenga cuatro decimales. Y luego, le agregamos hidróxido de sodio sobre esta sustancia hasta que la reacción se complete. Esto lo vamos a hacer midiendo el pH. El bifstalato de potasio es una sustancia ácida, por lo tanto, cuando empezamos el proceso, el pH es inferior a 7. A medida que le vamos agregando el hidróxido de sodio, el pH va a ir llegando a 7. Cuando el pH llegue a 7, paramos el proceso y medimos el volumen de hidróxido de sodio gastado. Supongamos que hemos gastado 0,9 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces, nosotros sabemos que en 0,9 mililitros están contenidos 0,4 gramos de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque como hemos utilizado 0,0204 gramos de bifstalato, eso reacciona exactamente con esta cantidad. Entonces, en 0,9 tenemos esta cantidad, en 100 tendríamos 0,44. Entonces, nosotros preparamos una solución que aproximadamente es 0,4, pero luego de este proceso de titulación podemos decir ahora con exactitud que la solución es 0,44% peso en volumen. ¿Por qué? Porque hemos contrastado la solución de hidróxido de sodio contra un patrón primario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?